Música Bienvenidos al nuevo programa desde Green Aquí estamos en una edición muy especial con mucha información Último programa del mes de julio Y quiero comenzar como siempre Agradeciendo a la empresa que me viste En cada programa Hoy lucimos este hermoso buzo de color rojo Y muy abrigado Ideal para usar este invierno Y lucir siempre elegante sport Comenzamos el programa de hoy Desde el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados Auspicia este programa Heladería La Veneciana Música Música 1, 2, 3 Música Comenzamos este último programa de julio Desde el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados Donde con motivo de las vacaciones de invierno Se están jugando torneos todos los días El fin de semana 26 y 27 Se jugará un medal a 36 hoyos Y recordamos que todos los miércoles Y recordamos que todos los miércoles hay torneos de damas Además continúan los trabajos en Club House Como te lo hemos mostrado en los programas anteriores Y por supuesto continúa el trabajo de la Escuela de Menores A cargo de los profesores Fernando Suárez y Fabián Ábalos Todos los interesados en los torneos o en obtener cualquier información Pueden llamar a la Secretaría del Club al 467-2500 Reiteramos 467-2500 En el programa de hoy tenemos los clips de las canchas de golf de Mar del Plata y Miramar Con la actividad de las vacaciones de invierno Un conociendo canchas muy bueno desde Valencia, España Donde descubriremos un campo de golf hermosísimo Y tenemos dos clips especiales Con la definición del abierto británico Que culminó el pasado domingo 20 de julio En este primer bloque tenemos el resumen de la última ronda Y el análisis de los relatores que transmitieron para la cadena ESPN Silvia Bertolacini y Francisco Aleman Haciendo un balance de lo más destacado del torneo Y más adelante en este mismo programa Un clip muy bueno que la Royal Ancient hizo con imágenes del ganador No te lo pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo 20 de julio finalizó la edición 2014 Del torneo de golf más antiguo del mundo Y uno de los más importantes El Open Championship O también conocido como Abierto Británico Se disputó en el Royal Liverpool Y a la última ronda Llegaba como único líder El joven noro irlandés Rory McIlroy Que había tenido un cierre increíble el día sábado A puro verdes y águilas Seis golpes llevaba a su escolta Él con menos 16 Y el norteamericano Ricky Fowler con menos 10 Uno de los que podían acercarse al líder Era el espariol Sergio García Que tuvo un excelente torneo Y empezó la última jornada con todo Metiéndole presión a un Rory McIlroy Que de golpe comenzaba a fallar sus patchs Y entonces parecía que se venía un final dramático Incluso muchos recordaban que él ya había desperdiciado una gran oportunidad En el Master de Augusta 2011 Cuando también salió como puntero de ese Major Con 4 golpes de ventaja Pero tuvo una última ronda para el olvido Y terminó perdiendo ese torneo de manera increíble Y muy dolorosa para él La pregunta era si los fantamas del pasado podían volver Pero en el 8-9 McIlroy metía este patch para Verdi Y empezaba a despejar las dudas 8-10 y en español Sergio García Metía también este patch para Águila Y así quedaba solo dos golpes del puntero Que miraba desde atrás lo que estaba pasando En el 8-15 Sergio García cometería un error Tirando la pelota a un difícil bánker de ese par 3 Su golpe desde allí no es bueno Y vuelve a quedar en el bánker Y eso terminó de darle tranquilidad a Rory McIlroy Que jugó los últimos 8 Sabiendo que ya no se le escapaba Fue el mejor Lideró el torneo de punta a punta Por eso hay que decir que Rory McIlroy Es el brillante campeón del Open Championship 2014 Su tercer major Y ahora va por más Fueron cuatro días perfectos en Hoylec Para esta edición 143 del Open Championship Desde Royal Liverpool Golf Club Y fue una semana más que perfecta Para Rory McIlroy Que ganó de punta a punta Y se queda con su tercer major Un Rory McIlroy imparable Como le decía Silvia De punta a punta Lo había hecho Tiger alguna vez Y después teníamos que irnos hasta 1973 Cuando Tom Weisskopf lo había hecho En Royal Troon Un Rory que abrió con 66 Que repitió el 66 el segundo día Que cerró el sábado De una forma realmente increíble Como hacía mucho tiempo No veía jugar dos par 5 Y que el domingo Luego de un buen comienzo Quizás pensé que podía escaparse Y ganar por 8 o por 9 Titubeó allí en el hoyo 5, 6 y 7 Encarriló la ronda 9 y 10 Y después aguantó Nunca ni Sergio ni Fowler Se le pudieron poner a un golpe Mantuvo esa diferencia De 2, 3, 4 golpes permanentemente Y terminó ganando un campeonato Que realmente es muy importante En la carrera de Rory Un Sergio García y un Ricky Fowler Que realmente jugaron muy bien García jugando con alegría Y ganas de jugar Y un Ricky Fowler Que vuelve a quedar top 5 En un major Lo ha hecho en 3 oportunidades Este año Ricky Fowler Terminó top 5 en el Masters Segundo en el US Open Jugando el último día Con Martin Keimer Y segundo otra vez aquí Jugando en el grupo final Con Rory McKin Rory, un Ricky que evidentemente Ha progresado mucho Desde que está con Butch Harmon Y como le decía Sergio Le decía Silvia, perdón Un Sergio García Realmente divirtiéndose Feliz de vuelta De estar jugando al golf Contento de poder disfrutar Un campeonato Estuvo cerca Creo que con esta actitud Sergio Va a estar muy rápido Ganando un major Algo que no parecía posible 3 o 4 años atrás Y para finalizar Una gran actuación De Ángel Cabrera Y no tan buena De Tiger Woods No tan buena De Tiger Woods Un ex número 1 del mundo Que abrió con 69 golpes El primer día Todos se ilusionaron Que el fin de semana Que el fin de semana No jugó bien Es más Estuvo a punto De no pasar el corte El viernes Necesitó hacer verde El 18 Para poder jugar El fin de semana Y los últimos dos días Estuvo muy errático Otra vez con su driver Para Ángel Cabrera Fue exactamente al revés Jugó con Tiger El primer día Iba 4 sobre par Después de 4 hoyos Aguantó el cordobés 76-69 El segundo día Jugando muy bien Y un buen fin de semana 70 y 67 Para quedar entre el top 20 Bueno Una gran semana Sin ninguna duda Una gran cancha de golf Y un gran campeón Del Open Championship Es Rory McIlroy Pensó en un postre Heladería La Veneciana Postres helados Elaboración artesanal Alberti 2059 Delivery 0800-333-8596 Hay momentos Donde la elegancia La atención y la calidad Se unen Windsor El mejor elegante sport De Mar del Plata Rivadavia Esquina San Luis Córdoba Esquina Luro Güemes y Roca Windsor Asesor de seguros Mario Bollini Seguros para casas Comercios Consorcios Autos Combis Y micros de corta Y larga distancia También transporte escolar Atención personalizada Y durante las 24 horas Acercate a la oficina En 3 de febrero 3611 O llamá al 474-7833 Elegís fotografía Elegís Fotos Nino Cámaras Accesorios Gigantografías Fotos Regalos Todo lo que imaginas Con tus fotos Y más En el mejor laboratorio De la ciudad Encontranos en www.fotosnino.com O en Facebook Fotos Nino Sabemos de fotos ¡Gracias! 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 Las imágenes ahora Corresponden al Cardón Binamar Leaks Más precisamente Al pasado día Miércoles 23 de julio Donde como todos los Miércoles Se jugó un torneo A 9 hoyos Medal Play El día estaba muy frío Pero igual Los valientes golfistas Desafiaron el clima De invierno Y jugaron En este hermosísimo Campo de golf Que tiene nuestra región El lúrico Con características Del verdadero league Escocés Recordamos que allí También hay torneos Todos los sábados Y domingos El 11 de agosto Se va a realizar Una nueva dirección En los greens Y el lunes feriado 18 de agosto Se va a jugar Un torneo Para principiantes Que concurren A la escuela De iniciación En Camet Además Será sede De la séptima fecha Del ranking De menores Con y sin Handicap De la federación Regional de golf Marisierras El 7 de septiembre Próximo Y sede Del torneo Nacional Interclube Senior 2014 Del 2 al 4 de octubre Los que quieran Obtener información Pueden llamar Al teléfono 02291 422244 Reiteramos 02291 422244 Si te gustó La definición Del abierto británico Que vimos En el bloque anterior No te pierdas Más adelante En este mismo programa El clip Que la Royal Anand Hizo Con imágenes De la consagración De Rory McElroy También nos quedan Los clips De Sierra de los Padres Y Mar del Plata Golf Club Pero ahora Es tiempo de disfrutar De nuestro bloque Conociendo canchas Hoy nos vamos Hasta Valencia España Para descubrir Un campo de golf Espectacular Para aprovechar Hoy en nuestro bloque Conociendo Canchas vamos a descubrir un hermoso campo de golf moderno en España, recientemente inaugurado, llamado La Galeana. En medio de un ambiente montañoso y a solo 50 kilómetros de la ciudad de Valencia, se encuentra este espectacular campo de 18 hoyos que aprovecha el relieve de la región para ofrecer a los golfistas hoyos muy atractivos por sus vistas y también por sus dificultades. Además de las montañas, La Galeana brinda una gran oportunidad a quienes lo visiten de disfrutar de hermosas playas, ya que se encuentra a solo 10 kilómetros de las playas del mar Mediterráneo. Para conocer más de este campo vamos a escuchar a su director Rafael Martínez, quien explica cómo se construyó y qué características reúne el campo de golf La Galeana. Este es un campo que se empezó a gestar hace dos años. Nuestro consejero legado y presidente del grupo, Alberto Campos Úñer, tenía mucha ilusión de tener un campo en la ribera. Dado el paisaje, como veis, de las montañas y, como dices tú, el paraíso que hay aquí, pues hace dos años empezamos la construcción de este campo de golf. Y hoy en día ya es una realidad. Es un campo que hemos hecho con 18 hoyos, par 72, y donde hemos buscado incorporar el mundo del golf y la facilidad del deporte en un entorno tan maravilloso como este, respetando el medio ambiente, respetando la naturaleza y fomentando únicamente el deporte del golf. Todo el campo está drenado de tal forma que todo el agua de lluvia o todo el agua del riego, todo el exceso de agua que hay, está recogida en los más de 11 lagos, 10 lagos que tiene el campo. Eso nos permite tener un ahorro importante en el tema del agua. Consumimos mucha menos agua que consumiría esta misma extensión, siendo como eran antes frutales. Y aquí nos dimos cuenta que hay una extensión de mucha población muy cercana, también está cerca del mar, que puede iniciarse en este deporte y practicar este deporte, que realmente cuando empiezas tienes ganas de practicarlo y no hay muchos campos. Y era una zona, repito, emblemática. Toda la gente que viene se queda maravillado por el paisaje, como veréis, y sobre todo porque a la hora de jugar en el entorno no hay casas y cuidamos mucho el medio ambiente. Bueno, pues a todos los aficionados a golf y al que no que se quiera iniciar, os invito a probar nuestro campo de golf. Es un campo de golf muy divertido, muy exigente y que sobre todo tiene una característica sobre cualquier otro y es que podéis jugar cualquier día de la semana, a cualquier hora, solo tenéis que llamar por teléfono y reservar vuestra hora de salida. No hace falta ni ser socio, nada más que pagar tu Grinfi y venir a jugar. El campo tiene 18 hoyos, es par 72 y alcanza una extensión de 6.216 metros. Si bien ya hoy es un lugar hermoso, como se puede ver en las imágenes, se espera que en los próximos años luzca aún más piltoresco, ya que sus plantaciones son aún jóvenes y cuando crezcan le van a dar un colorido muy especial. Así descubrimos hoy el campo de golf La Galeana en Valencia, España, en nuestro bloque, conociendo canchas. La Galeana en Valencia, España, 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 España En el Bar de Plata Golf Club Playa Grande se están jugando en estas vacaciones de invierno torneos todos los días. El sábado 26 y domingo 27 habrá torneo a 18 Hoyos Medal Play cada día. En Cancha Nueva Tulsa será exactamente igual el fin de semana con un torneo para el sábado y otro distinto el domingo. Queremos felicitar a Pablo Boto Hijo quien realizó hoyo en uno el pasado domingo 20 de julio en el par 3 del hoyo 8 de Playa Grande con un pitch. Lo acompañaban los señores Sergio Casatkin, Guillermo Gallone y Marcelo Gallone. La semana pasada te contábamos que un grupo de chicos argentinos estaban jugando el Junior World Golf Championship en California, Estados Unidos. El mejor jugador argentino fue Jesús Montenegro de Mar del Plata Golf Club que culminó en el puesto 22 en la categoría de 15 a 17 años. En esta competencia participaban jóvenes golfistas de todo el mundo. El otro jugador marplantense Guillermo Polobodart de Sierra de los Padres Golf Club culminó en el puesto 54 en la categoría menores de 10 años. Hay información importante desde la Federación Regional de Golfman y Sierras ya que se han confirmado fechas del ranking de mayores. La segunda fecha se jugará el 23 de agosto en la Cochea Golf Club. La tercera será el 27 de septiembre en Tandil Golf Club y la cuarta fecha el 25 de octubre en Costa Esmeralda Golf Club de Pinamar. Mientras que el Interclub Regional se jugará el fin de semana 13 y 14 de septiembre en el Villa Gesell Golf Club. En el próximo bloque nos queda el clip de Sierra de los Padres con el torneo Día del Amigo y un clip muy bueno de la consagración de Rory McIlroy en el Abierto Británico. No te lo pierdas. Respiro libertad y no miento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Y creo que te hice tan mía que por un instante te olvidé. Hay momentos donde la elegancia, la atención y la calidad se unen. Windsor, el mejor elegante sport de Mar del Plata. Rivadavia, esquina San Luis, Córdoba, esquina Luro, Güemes y Roca, Windsor. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Mariquiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Llegamos con nuestra cámara al Sierra de los Padres Off Club, donde el fin de semana 19 y 20 de julio se jugó el torneo Día del Amigo, con modalidad laguneada de tres jugadores a la mejor pelota por hoyo. Muy buen clima el día sábado y ya más fresco el domingo. Buena cantidad de jugadores y los ganadores resultaron con un gran score de 20 bajo par, hecho por Gabriel Pelizzari, Pablo Barbero y Carlos Tione. Mientras que segundos fueron Marcelo Cerfatti, Gustavo Rodríguez y Fabián Oliveri a solo un golpe de los ganadores. Felicitaciones para todos ellos. Quiero saludar a mis compañeros de equipo ya que participamos de este torneo y junto a Sebastián Pati y Claudio Tayarol ganamos los primeros 18 hoyos con score de 10 bajo par. Los últimos 18 hoyos fueron para el equipo integrado por Leandro Lavitman, Adriano Campo y Rodolfo Filiberti con 62 golpes. Y el Damas, la ganadora, fue Liliana Pavón. Este fin de semana 26 y 27 de julio se jugará un torneo a 36 hoyos medal play. Recordamos que hay torneos abiertos todos los fines de semana, los días martes y los jueves y que los miércoles hay una tarifa promocional. Los que deseen tener más información sobre torneos, escuela de menores o escuela de iniciación gratuita que tiene el club para todas las edades, pueden comunicarse llamando al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Aprovechamos que estamos en el clip de Sierra para mandar un saludo grande a la familia Argerich, ya que el martes 22 fue el cumpleaños de Omar, el jueves 24 de Constanza y el 2 de agosto será el de Soledad, así que toda la familia está de festejo. Nos queda para el final del programa el clip de la consagración de Rory McIlroy en el abierto británico que preparó la Royal Anansial. Pero antes queremos cerrar el clip de Sierra de los Padres con una noticia que no es grata, ya que el pasado sábado, 19 de julio, falleció Alberto Burgos, quien fue capitán de cancha desde 1968 al 71 y luego siguió durante mucho tiempo vinculado con los trabajos en cancha. Para toda su familia, de parte de nuestro programa y también del Sierra de los Padres Golf Club, le mandamos un saludo acompañándolos en el sentimiento. ¡Gracias! 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 De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy! Esperando que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, quiero en el cierre volver a agradecer a la empresa que me viste en cada programa. Hoy lucimos este hermoso buzo de color rojo y muy abrigado, ideal para usar este invierno y lucir siempre elegante sport. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. ¡Que le vaya muy bien! ¡Chao! Auspicio este programa Heladería La Veneciana trimestre desde Green. ¡Gracias! 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 Gracias.